Ayer, tu amorosa sentida, casi sentida, se quedó con mi vida. Tuviste suerte al contarte de camino, ya pensaste en tu destino. Ayer, tu viste suerte al contarte de camino, ya pensaste en tu destino. Ayer, tu amorosa sentida, casi sentida, se quedó con mi vida. Ayer, tu amorosa sentida, casi sentida, se quedó con mi vida. Tuviste suerte al contarte de camino, ya pensaste en tu destino. Ayer, tu viste suerte al contarte de camino, ya pensaste en tu destino. Ayer, tu viste suerte al contarte de camino, ya pensaste en tu destino. Ayer, tu viste suerte al contarte de camino, ya pensaste en tu destino. Ayer, tu viste suerte al contarte de camino, ya pensaste en tu destino. Gracias.